Hoy vuelvo a entender partiendo esquina Nuevo tiempo, sin mirar atrás nada me asusta en el camino Hay ya supe enterrar en mil pedazos mil tormentos Hay nuevos amores que en mi alma se han metido Contigo voy hasta el fin del fin a favor del viento Y si es contrario muero feliz no le temo al tiempo Ay si estoy contigo no hay sufrimiento Fueran las penas ya no hay lamento Ay dame tu mano que ya no hay prisa Fueran las penas con tu sonrisa Dame tu paciencia linda para conocer el fin del fin Dame tu paciencia linda para conocer el fin del fin Dame tu mano que ya no hay prisa Fueran las penas con tu sonrisa Saludame mi compadre Carlos Lora De Miami para Barranquilla Haciendo la hoja Pero así lo queremos compadre ¡Crucete roja! ¡Crucete! 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 Cariño para señalarlo a mamá de Gallofino Que sea la tía de nosotros que la queremos Que el amor llegó, me saludó como de allí Ahí salvió de repente mi temor con mi elegancia Como un río crecido llevo mis penas al olvido Ahí ya con mi paciencia te he ganado a la vida Contigo voy hasta el fin del fin a favor del bien Y si al contrario muero feliz no le temo al tiempo Ahí si estoy contigo no hay sufrimiento Mueran las penas ya no hay lamento Ay dame tu mano que ya no hay prisa Mueran las penas con tu sonrisa Dame tu paciencia linda Para conocer el fin del fin Dame tu paciencia linda Para conocer el fin del fin Dame tu mano que ya no hay prisa Veran las penas con tu sonrisa alrededor por el fin Dame tu paciencia pichته Muchas gracias, 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 gracias